Arranca los competidores de la novena en Goffrey Park, la partida es muy pareja, salta rápidamente por la parte interna el caballo Zyram y de a tratar de tomar la punta, ataca Comedy Town, entre ellos viene apareciendo Volker, más afuera está el caballo Cotton, luego lo viene haciendo por la parte interna el número 13, el caballo Ondalai, dejando un poco más atrás al 7, al caballo Nightjumper, detrás de este viene apareciendo el ejemplar número 6 Dog Answer, mientras que el 5 de Connector con la yoqueta se quedó bastante lejos en el último lugar, Comedy Town pasó a la punta, ataca Cotton para el segundo, en el tercero Volker, en el cuarto Nightjumper, en el quinto Zyram y en 21-1 el primer cuarto de Milla, desde el fondo intenta acercarse Don Answer por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park, es la última de la tarde, Comedy Town se defiende, ataca Cotton por la parte del centro de la cancha, Comedy Town está adelante, Cotton al pescua y sigue insistiendo, se defiende el 8 con Paco, ataca Cotton con mirado Ortiz por fuera, Cotton contra el puntero, Cotton por fuera, inmenso, lo va a liquidar, aquí está la raya, ganó Cotton, segundo Comedy Town, tercero Volker, cuarto para Zyram y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!